Me tira todo el día Dice que mi pene lo quiere en su barriga ¿Cómo es posible Que doña Marta Está diciendo que yo Me enamoro muy rápido Uy, sí Pero, 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 mira Doña Marta ¿Cuántas novias tuvo en el año 2023? ¿Cuántas? Como unas ocho, ¿no? Más o menos una ocho Más o menos, él termina con una Y a la otra semana le dice te amo a otra Entonces, no entiendo Parce Es cierto, no entiendo La verdad, mano Yo he visto más a Wes Yo creo que todo el año pasado Él solamente estuvo soltero un 10% del año Como un 5% Y mantiene enamorado cada vez que se mete con una Y es súper enamorado, no entiendo Esa es la realidad Pero, eso no quita Entonces que a ti también te haya pasado No, 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 bro Ah, porque una cosa no quita a la otra Ah, bro Él quizá Él también Entonces sería lo mismo que tú Pero él no quita que tú también seas lo mismo O sea, yo le voy a decir algo Mira El más fuerte de aquí soy yo No Usted solo que es un ron con papi Usted tuvo la mamá de Saray Que está riquísima Y no la detonó Bro, pero ¿tú crees que qué? ¿Tú crees que cómo funciona esto? Pa ¿Tú crees que me den un cargo de violación? Bro, esa tienda literalmente está más Yo la mamá de Saray la cojo y la detonó Sin miseria, pa A lo que es Sin borracha La obvio Muerta ¿Cuál muerta? Esa vieja lo que estaba Era roncanosa de colágeno Y usted roncó No, te voy a decir algo Ah, bueno ¿Qué va a roncar? Por roncarte, roncarte Muchacho, bien ¿Te vas? Sí, ya me voy, bro, bien Estima, meto una partita de Werson ¿O qué? Ah, yo me pueden descargar Este puto Y lo descargo Y es que ya va No, es que ya está tarde, bro Ya está ahogando una Yo estoy cansado, güey Un ratico hasta la una, pues, güey Hasta la una, güey No, no, Paz Que sí Estoy con sueño ya, bro Ah, ya está enamorado Ya te escribió Si no vienes, me enojo Sí, así lo tienen Por cierto, voy a dejarlo claro No voy a volver a hacer un stream con ella En un largo tiempo Posiblemente un mes Pues, sí me hago entender Porque es que no quiero seguir alimentando algo Que ustedes están como imaginando Pero es que yo sé que yo soy el culpable de eso Pero ustedes no me entienden Porque yo actúo así A ver, les voy a explicar Quiero dejar claro, gente Que a mí, la verdad Katy Me parece una chica muy linda De verdad Lo admito Pues, pues, marica Físicamente Pues, muy, muy Sí Y es muy linda A lo que es, pues Aplicando, pues, lo que vendría siendo la sinceridad Pero Hay muchos factores Por los cuales Ella y yo no podemos tener una relación Y son muchos Y una chica muy linda La chica muy linda Y una chica muy linda Y una chica muy linda